¿Cómo se siente que el Chelsea juegue esta temporada? ¿De qué manera es diferente de la última temporada? A pesar de la presión del contrario, quizá este año somos un poquito más directos. En los partidos también se hacen un poquito más de ida y vuelta. Quizá jugamos con más energía e intentando buscar la portería contraria lo más rápido posible. La pregunta era, ¿cómo evalúas el juego del Chelsea este año? ¿Y hasta qué punto es diferente este año con respecto al año anterior? Bueno, el año pasado creo que intentamos construir la playa de atrás un poco más. Intentamos salir con el balón a los pies, regardless de la presión que estamos poniendo bajo nuestras posiciones. Creo que este año estamos jugando con un poco más directo. Los juegos son más end-to-end y nos mostramos un poco más energía en nuestro juego. Y realmente es sobre tratar de ir por el objetivo de la oposición lo más rápido posible. ¿Tú crees que pueden hacer algo interesante en esta liga de campeones o crees que el equipo directamente va a ser un desastre? Bueno, considero al Valencia un equipo muy peligroso siempre. Esta medida y lo que le está pasando en las últimas semanas con el cambio de entrenador, quizás no sea lo más recomendado de cara a encarar un partido así, pero quizás también les haga sacar la garra o la rabia esa que llevan dentro y les haga ser peligrosos. Bueno, nosotros vamos a esperar el mejor Valencia, independientemente de cómo vaya el partido. Y conozco bien al Valencia, conozco bien a sus jugadores, son jugadores de gran calidad. Últimamente he coincidido con algunos de ellos en la selección y para nada se esperaban esto. Pero sabemos que el Valencia es peligroso en todas las facetas, es un equipo compacto, es un equipo que defiende muy bien, que sabe usar sus armas como la contra a la perfección y tiene jugadores de talla mundial. Estoy seguro de las circunstancias de Valencia, el saco de Marcelino y el hecho de que los jugadores no van a hablar hoy de protestas y solidaridad con el primer entrenador. ¿Cuál es tu opinión sobre Valencia? Obviamente son uno de los mejores partidos de la Liga, pero están pasando un tiempo muy difícil. ¿Qué te hace de que los jugadores no quieren estar al entrenador en la conferencia de la presa? ¿Crees que podrán hacer buenas cosas en la Liga de Champions este año? ¿O crees que será un desastre para ellos? Bueno, creo que Valencia es always going to be a dangerous team. Creo que los circunstancias, en términos de ellos changing su coach, son probablemente no el mejor para preparar para un juego como este. Pero a veces, los circunstancias que te hacen las razas que tienes dentro y que te hacen un más peligroso propósito. Así que voy a estar esperando el mejor tipo de Valencia de performance. Sé que la team muy bien, sé que tienen muy buenos jugadores. Tienes que tener un poco de jugadores. Tienes que tener un poco de jugadores con algunos de ellos a parte de la equipo de España. Pero Valencia es un equipo muy compacto. Tienes que defenden bien y saben cómo hacer lo mejor de su fuerza. Es el gran ataque, y sí, tienen algunos jugadores. ¿Cuál es la sensación entre los jugadores sobre cuánto puede ir en la competición de este año? Obviamente todos saben que es un equipo joven, un número de jugadores que nunca han jugado en la Champions League y también estamos hablando de la banca de transfer. ¿Cuál es la impresión de comenzar esta competición? Pero llevamos tiempo esperando este momento, llevamos todo el año pasado intentando lograr la clasificación para este año jugar la Champions League y tenemos muchas ganas de ver mañana el ambiente que va a haber en Stamford Bridge, de jugar delante de nuestra afición en la mayor competición europea de clubes. Y yo creo que a pesar de ser un equipo joven, un equipo que se está formando, que aún en septiembre tenemos un largo camino para mejorar, pero se va a ver yo creo que un equipo con energía, un equipo que va a querer apretar, un equipo que va a querer tener el balón y sobre todo atacar al contrario. ¿Cuál es la sensación dentro del campo sobre cuánto puede ir en la Champions League esta temporada? ¿Qué piensa la plantilla sobre hasta dónde puede llegar en esta competencia? Sabemos que hay varios jugadores jóvenes sin muchísima experiencia en esta competencia. También hay la cuestión de la sanción de mercado, así que ¿hasta dónde puede llegar este equipo? Into English. Bueno, sí, muchos de los jugadores en el equipo estarán jugando su primer juego de Champions League, pero hemos estado esperando por esto durante mucho tiempo. Hemos pasado todo el año intentando qualificar para la Champions League, así que me siento muy entusiasmado. No podemos esperar a ver la atmósfera dentro de Stamford Bridge, no podemos esperar a jugar en frente de nuestros fans en la competición de clubes más importante. Es verdad que estamos haciendo goles, pero todavía no hemos conseguido ningún clean sheet. Es una cosa que a veces trabajas, a veces pones todo el foco en intentar conseguir esa portería cero, no solo el portero, todo el equipo, pero en estos cinco partidos de liga es verdad que nos ha dado. Obviamente es una cosa que tenemos en mente, que somos los primeros que queremos mantener la portería a cero, porque eso te va a hacer todo más fácil a la hora de ganar los partidos. Y bueno, estamos en ello. Es verdad que el año pasado quizá lo conseguíamos hasta el momento con más asiduidad, pero estoy seguro que con el trabajo de todo el equipo en los siguientes partidos podemos lograr el siguiente clean sheet. El Chelsea este año ha atacado muy bien, ha marcado goles, pero sí que ha tenido problemas en la fase defensiva, porque crees que hay esta situación. Sí, como usted dice, hemos estado scoring goles, pero no hemos sido capaz de conseguir una clean sheet en la liga este año. A veces, a veces, se trabaja en eso, se concentra en el trabajo, no solo el equipo, pero solo el equipo. Pero sí, hemos estado en los primeros cinco partidos de la temporada. Es algo que queremos conseguirlo como equipo, porque obviamente, si quieres mantener la clean sheet, eso es más fácil para ganar las competencias. Creo que en el año pasado, hemos tenido algunos más, pero estoy seguro que si continúe a trabajar, vamos a tener una clean sheet en los próximos partidos. Vamos a terminar con Andy. Mucho ha sido hecho de los jugadores atacados, Mason Mount, Tami Abraham, pero obviamente, en el fondo, estás jugando con dos centros a la mitad de un jugador, como sea Christensen o Zouma, y Tomori. ¿Qué es lo que ha sido jugando con estos jugadores? Bueno, creo que en este inicio de temporada se han dado algunos onces iniciales en los que la media de edad era de las más jóvenes en la historia del Chelsea. Eso yo creo que habla muy bien de la plantilla que tenemos, habla muy bien del futuro que podemos tener como plantilla, obviamente sin descuidar la actualidad. En la actualidad también creo que somos un equipo fuerte, un equipo que, obviamente, quizá no tenga tanta experiencia como otros equipos, pero también tenemos otras cosas. También vamos a ir creciendo en experiencia, también vamos a ir creciendo mediante pase en los partidos. Y bueno, has hablado de jugadores que han llegado este año, jugadores que llevan muchos años en la academia como Tami, Mason, Tomori. Bueno, jugadores que han empezado o han entrado al equipo de la mejor manera. Y yo creo que para la afición, para los compañeros, para ellos mismos es una gran noticia y ojalá sigan de la misma manera. Se ha hablado mucho sobre los jóvenes delanteros del equipo como Tami Abraham y Mason Mount, pero también hay dos centrales muy jóvenes como Christensen, Zuma y Tomori también. ¿Cómo es para ti jugar con ellos? Yep, at the start of the season, I think we've had a few teams where the average age has been the youngest in the history of this football club and that speaks very highly of the squad that we have in the future that this squad has ahead of it. Obviously, you can't neglect the present as well and we have a very impressive team for the present, I believe, and it's a strong side. We don't have that much experience at the moment but of course that's going to grow as we play more games. And yeah, players who have come up from the academy this season, Tami, Abraham, Mason Mount, Tomori, they've come in, they've done very well and I think that's great for the fans to see young players coming up like that. You're talking about there is a promising future for the defense, but also about the present. In that respect, do you think you're at this moment missing the experience of David Luiz? Well, to talk about players that are not, or that could be, it's true that since the last year we've lost important players, like in the attack, like in the case of Eden, in the back, like in the case of David, but I think it's not good to talk about players that are not, we have the maximum confidence in those who are, as we are, it's true that we have to improve in all aspects and all, because, well, we're still at the beginning, we're a new team, we're a new team, and we have a long way ahead, but I think there's quality in the team, in all the phases, also in the defensive, and, well, we have confidence in that we are the best that can be here. So, has hablado sobre el futuro y el presente de la defensa, con respecto al edad joven de los jugadores, que es que el equipo está causando la ausencia de David Luiz? Well, obviously, since last year we have lost some important players, both in attack, such as Eden Hazard, and at the back, such as David Luiz, but I really don't think it's a good thing to speak about players that are no longer here. We have total confidence in the players that we do have in the squad. We know that we need to improve, but that said, we're just at the start of this process, we're a new team, we've got a new coach, and obviously there's a long way to go. I do believe that we have quality throughout the team, and that includes the defence, and we have full confidence in the fact that the players here are the best ones for us. Thanks very much. Thank you.